Vamos con aún estás en mis sueños de Rata Blanca Debe haber 500 millones de videos de esto, pero voy a hacer el mío También Hay algunos acordes que en la introducción los acordes son quinta O sea, la tónica más la quinta Y se le puede agregar la octava como para apoyar y que tenga más cuerpo Entonces es Sol sostenido, Si, Fa sostenido, Do sostenido Sol sostenido, Si, Fa sostenido, Mi Otra vez, Sol sostenido, Si, Fa sostenido, Do sostenido Sol sostenido, Si, Fa sostenido Eso sería la introducción Mi mayor Si mayor Vamos a un 2 sostenido menor Sol sostenido menor Fa sostenido Otra vez Mi Si Do sostenido menor Sol sostenido menor Do sostenido menor Sol sostenido menor Mi Si Do sostenido menor Sol menor Fa sostenido Si Y Re sostenido Perdón Sol sostenido menor Mi Si Fa sostenido Otra vez Sol sostenido menor Mi Si Re sostenido Sol sostenido menor Mi Si Fa sostenido Sol sostenido menor Mi 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 Si Re sostenido Y otra vez de introducción Y vuelvo a repetir otra vez todo Hasta ahí Esto es igual No tiene variantes Repaso rápido Lo que sería la estrofa La estrofa es Mi mayor Si Mayor Do sostenido menor Sol sostenido menor Fa sostenido Otra vez Otra vez Mi mayor Si Do sostenido menor Sol sostenido menor Repite Do sostenido menor Sol sostenido menor Y acá Viene Una bajada Que hace Muchos acordes Por cada Como pulso Vamos a decir Va haciendo el acorde El conjuro El cuento De amor Ya Na 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 Da 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 Ahí hace Mi mayor Si Do sostenido menor Sol sostenido menor Fa sostenido Si Re Bien Eso sería lo que es El puente Vamos a decir Para ir al Estribillo Que es Sol menor Sostenido Mi mayor Si mayor Cierra un Fa sostenido Sol sostenido menor Mi mayor Si mayor Y va Un Re sostenido Sol sostenido menor Mi mayor Si Fa sostenido Sol sostenido menor Mi Si mayor Cierra el Re sostenido Bueno Y ahí termina Vuelve a empezar otra vez Lo que es la estrofa Con el puente Con el estribillo Do igual Y ya nos tendríamos que ir al solo Vamos a adelantar un poquito Acá Acá Magia Magia La masa De la razón Venga Mi mayor Mi mayor Si Dos sostenido menor Mi mayor Fa sostenido Sol sostenido menor Mi mayor Si Si Do sostenido menor Mi Sol sostenido menor Fa Re Bien Y vuelve a arrancar el estribillo Solo El solo es Hay como Dos bloques de tres acordes Mi Si Do sostenido menor Se queda Y va otra vez Mi Fa sostenido Sol sostenido menor Y vuelve a repetir el primer bloque Que era Mi Si Do sostenido menor Y ahora algo parecido al segundo bloque Que era Mi Sol sostenido menor Fa sostenido Se queda Y cierra el re sostenido Y por las noches Puedo sentir su calor Su dulce magia Me hace perder la razón De mis sueños Veo que un día escapó Y bueno Ahí queda Haciendo lo mismo Eternamente Hasta que termina la canción Los acordes no son sencillos No son difíciles Perdón Tenemos un mi Tenemos un si Hay muchas cejillas Eso seguro Es medio molesto Lo bueno Ponele Lo positivo O lo que puede facilitarlo Es que como es una canción Heavy Con guitarra eléctrica Distorsionada y todo Si no son muy amigo De las cejillas Puedes hacer todos acordes Quinta Que va a quedar bien También Que quedaría algo así Como Como escapar Nada real No importa Conocer Solo esperarás Acá no estoy tocando Ni mayor Ni menor Ni mayor Y por las noches puedo sentir su calor Bien, es una variante también Si no sos muy amigo de las cejillas Puedes tocar todos los acordes de quinta Que es la tónica más su quinta nota O sea, por ejemplo un si Si es un si, hago si, si, do, re, mi, fa Listo Si, do, re, mi, fa Pero como en realidad En este caso la quinta no es exactamente así Hay una distancia De semitonos que se tiene que cumplir Que serían En la guitarra es fácil encontrarlos Porque es La nota que le da nombre al acorde Dejas un traste vacío Y en la cuerda de abajo Tocás Sería el segundo traste Si estás tocando acá en el segundo En la quinta cuerda Para encontrar la quinta lo vas a buscar acá En el cuarto traste En la cuarta cuerda, por ejemplo Y esta figura se repite Por cualquier lado Y vas a encontrar La tónica Y la quinta Bueno Listo No más Me 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 Em Me